Para empezar, ya previamente os habíamos explicado un poco los tres principales ejes de nuestro programa, que consisten en Durango Asi, que de lo que trata al final es de impulsar Durango y de convertirlo en el líder real de Durango Aldea, en Vizcaya y en Euskadi. Queremos un Durango dinámico, activo y, como decía, líder. Esto va a pasar por impulsar la Andacuera-Custasoka, la remodelación de la plaza del mercado e impulsar con esto el comercio y la hostelería local. El segundo de los ejes sería Durango Visi. Y, bueno, pues en realidad de lo que se trata es que esta promoción económica que queremos impulsar se traduzca en la mejora de la calidad de vida de las personas sin que se nos quede nadie atrás. Y, bueno, pues para esto lo que vemos es la generación de nuevos espacios de encuentro, espacios verdes. Un proyecto concreto será la remodelación del Parque de Zcurdi y la unión con el nuevo Parque del Ferrocarril. También la reconversión del trazado ferroviario, del antiguo trazado ferroviario, en vía verde para peatones y bicicletas y trabajar siempre con una perspectiva de futuro para conseguir en Durango toda una malla verde. Queremos con esto hacer un municipio más amable, más humano y que nos permita una mejor calidad de vida de las personas. Y el tercero de los ejes sería ISAN, que es lo que queremos llegar a ser. Y lo que queremos ser es referentes en movilidad sostenible. Para ser referentes en movilidad sostenible, bueno, tenemos un plan de movilidad sostenible y queremos además generar o crear un laboratorio de innovación en el ámbito de la movilidad. Lo que queremos en realidad es convertirnos en referentes en movilidad sostenible, que luego os paso a presentar un poquito porque voy a, si os parece, voy a intentar resumir cada uno de los ejes, que en general o en total son 10 los ejes que tenemos. El otro de los ejes sería Durango hoy y mañana. Queremos trabajar para, no solo pensando en el hoy, en el presente, sino también en el futuro y en las personas que van a estar aquí en ese futuro. Nuestros niños, niñas y la juventud. Para ellos estamos pensando en diferentes ámbitos. Por una parte vamos a mejorar las áreas infantiles de ocio, cubriendo algunas de las áreas. Por ejemplo, vamos a remodelar la zona de skate de Landaco y vamos a llevar a cabo ahí una cubrición porque es verdad que en Landaco hay un área estupenda para los críos, pero se convierte al final en una zona muy fría en invierno y sin embargo muy cálida en verano. Una cubrición ahí va a hacer mucho más agradable la estancia y que los críos y crías puedan jugar y también los haitites, las amamas y haitachos y amachos puedan estar a gusto mientras tanto. También vamos a crear un aurgune y un castegune porque vemos que efectivamente este colectivo tiene unas carencias ahí, quizá desde el punto de vista del ocio y lo que queremos es generar alternativas de ocio saludables en espacios agradables y adecuados para estas edades. Y lo que vemos es que la plaza del mercado es el sitio ideal para ello, por su ubicación céntrica, por todo el espacio que tiene esta infraestructura y lo que queremos es crear ahí ese aurgune y ese castegune y no solo en cuanto a lo que es el espacio, a esa infraestructura, sino también en cuanto a las actividades, a la dinamización de actividades, generación de actividades para todas estas personas adecuadas a cada una de las edades. Vamos a potenciar también la oferta educativa y vamos a potenciar esa oferta educativa pensando, por una parte, en el futuro de estos niños y jóvenes, pero también en las necesidades de nuestras empresas. Bien, otro de los ejes es, como os avanzaba, la movilidad sostenible. Es lo que queremos llegar a ser, referentes en movilidad sostenible, y para esto vamos a trabajar en un plan concreto de movilidad sostenible que se va a traducir en el impulso, sobre todo, del peatón y la bicicleta, y también el transporte público. Se trata, sobre todo, de dar respuesta a nuestras necesidades pensando en el futuro, pensando en el concepto de sostenibilidad. Vemos que uno de los temas que ha surgido en diferentes encuentros, en la campaña de participación, es el problema que existe con lo que es el aparcamiento. Entonces, vamos a trabajar en un plan concreto de aparcamiento que pasará por revisar el sistema de OTA, por ampliar esa OTA a todo el municipio y por mejorar la gestión de los actuales parkings. Por una parte, el parking de Landaco y Heracusta Soca lo vamos a abrir las 24 horas del día. En la actualidad se cierra a las 10 de la noche y también los domingos, y lo que vamos a hacer es abrirlo. Y también vamos a llegar a un acuerdo con el parking gestionado en la actualidad a través de ETS para poder ofrecer las mismas condiciones beneficiosas y que la gente lo pueda utilizar porque es un parking que está en el centro de Durango con muchas plazas y que nos puede solucionar también ese problema percibido de aparcamiento. Pero no solo se trata de generar aparcamientos, sino que se trata de reducir el uso del coche. Es decir, que las personas que vienen puedan venir en transporte público y de generar también aquí las posibilidades de movernos a pie en bicicleta y también en transporte público. Para eso vamos a poner un sistema de autobús, de minibús en este caso, eléctrico que pueda comunicar nuestros barrios más alejados del centro y que estas personas que tengan mayores dificultades para moverse tengan un transporte adaptado a sus necesidades y que les lleve donde ellos necesitan. Y también queremos culminar el vial Urquiego Alde, que va a ser también fundamental para descongestionar Durango y ofrecer posibilidades también o mejoras o bonificaciones para esas personas que apuesten por el coche eléctrico y por los coches híbridos que son los que menos contaminan. Todo ello, como decía, con el objetivo de mejorar en la movilidad y esto se va a traducir también en mejora de la calidad de vida y en mejora de la calidad del aire porque el transporte está detectado como el mayor emisor de contaminantes. Entonces, bueno, pues este es un ámbito en el que queremos trabajar especialmente. Queremos además que Durango sea una vía para visitar, por lo cual trabajaremos en una estrategia de turismo receptivo que queremos abordar con las empresas que están implicadas y, bueno, pues creemos que tenemos un enorme potencial desde este punto de vista y lo que queremos es, bueno, pues desarrollar una estrategia para potenciar ese turismo. Potenciaremos también el casco viejo a través de la remodelación de la plaza del mercado y del dinamismo del comercio. Queremos además que Durango sea para todas las personas, como decía, sin dejar a nadie atrás, teniendo muy en cuenta las necesidades de colectivos específicos, como son las personas mayores. No nos podemos olvidar que el 18,6% de la población de Durangarra tiene ya más de 65 años y a ellos, pues bueno, les debemos también, bueno, pues el generar actividades adecuadas a sus necesidades, a sus condiciones, porque queremos un envejecimiento activo para todas las personas. Queremos además que Durango sea motivo de orgullo y trabajaremos en el orgullo Durangarra con un premio que en principio tenemos pensado llamar Miqueldi, que bueno, pues que al final lo que premie es poner en valor el carácter Durangarra y que se dé a conocer, ¿vale? Aquí tenemos personas conocidas y reconocidas y de gran prestigio, como puede ser Miguel Zugaza o Eneco Sagardoy, ellos infunden de manera magnífica nuestro carácter Durangarra y queremos poner en valor eso a través de un premio que se pueda otorgar anualmente. Y luego todo esto, ¿cómo lo queremos hacer? Pues lo queremos hacer con las personas, ¿no? Al igual que hemos ido desarrollando y diseñando este programa con la participación de multitud de personas, en total cerca de 500 personas han participado de una manera u otra en la elaboración de este programa con sus aportaciones y lo que queremos es que después la gestión también sea así, ¿no? Sea cercana, sea transparente, queremos abrir vías de participación, generaremos para ello los canales adecuados para que, bueno, pues la gente pueda participar de manera más activa en la política municipal, aportando sus ideas, no solo en el diseño del programa, sino también después en su gestión. Y, bueno, pues hacer unos presupuestos participativos también, transparentes y que se puedan entender. Y vamos a desarrollar también algo que me parece que es novedoso, que es una carta de servicios municipales y un mapa de activos, que al final no es otra cosa que, bueno, pues que en un, digamos, formato fácil de entender, muy visual e interactivo, que todas las personas de Durango sepan qué hay en cada sitio, es decir, qué servicios se ofrecen en la biblioteca municipal o en el ambulatorio de Durango o en el polideportivo, qué tipo de actividades pueden realizar, cuál es el horario, etc. Yo creo que es algo que la gente de Durango va a agradecer. Bueno, ba, gure programaren arradatzen aguziak, izango dira, alde batetik, zer nahi dogun, edo estelan nahi dogun egin Durango etorkizunera begira, ez? Alde batetik, hazi, eta hoizango da, promozio ekonomikoa, impulsioa, gure lidergoa indartzeko, Durangoaren lidergoa, bai Durangaldean, bai Bizkaian eta bai Euskadi Maian, beste alde batetik, bizi, hau da, promozio ekonomikoak, elburu bat izan behar dau, eta elburu hori da, Durangarren bizitzakalitatea, obetzea, eta bizitzakalitate hori, obetzea esaten dogun ean da inorratzean utzigabe. Horretarako, guneak, topaguneak sortuko doguz, bai Eskurdiko plaza berriztuta, gune berdeak landuko doguz, trenbidearen parkearekin batera lotuko dogu Eskurdik plaza ere, gazteentzako be lekuak sortuko doguz, eta horrekin danakin nahi doguna da, bizitzakalitatea, obetu. Eta irugarren ardatza, izango litzateke, zer izan nahi dogun etorkizunera begira, eta izan nahi doguna da, mugikortasunaren erreferenteak. Dauzkagu oso aukera potenteak Durangon, gure izakera gatik berez, Durango askenean erre tamaina ertainekoa da, oso lisua, oso errez, hibilidaiteke eta bizikleta, soinez, eta bar, garraio publiko zendoa daukagu, eta hori dana indartu nahi dogu, eta gu bihurtu nahi gara erreferentean. Eta gero, horretaz gain, babeste ardatz batzuk be landu nahi doguz, eta alde batetik ez dugu lan zen programa hau, bakarrik gaurregungo egoera begiratuta, baizik eta baita etorkizunari begiratzen. Hor duan, gure hume entzako eta gazte entzako guneak sortuko doguz, hor gune bat eta gazte gune bat sortuko dugu, prinzipios, leku ideala daukagu merkatu plazan, gure herriaren erdi erdian, eta hor sortuko dugu bere entzako, aizialdirako gune aproposa, eta ekintzakien bebai. Bestalde, mugikortasun plan bat landuko dugu, eta mugikortasun plan hori izango dau, bizikleta eta oinieskoen mugikortasuna ardatz moduan, eta baita garraio publikoa. Ez dugu nahi, lehen esan dodan bezal, ez dugu nahi ino ratzean ustea, eta horregatik minibus elektriko baten bat jarriko dugu martzan, gure apertsonan agusiak eta arazo gehien deukienak mugitzeko be, errastasunak emateko eta erras mugitzeko alde guztietatik. Eta aparkalekua danez, behar horre agertzen dan arazo bat, hori belandu egingo dugu, plan berezi batekaz, ota ampliatu egingo dugu, sabaldu egingo dugu herrian, eta gure aparkalekuak be, kudeak eta obetu egingo dugu, lezako aparkalekua hogit alaubordua kirekiko dugu, beste aparkalekua, ezta zinioan dagoa nabe, akorde bat etaralduko gara beraiekin, hori, kondizino obea gotan emateko, eta horregaz danagaz, eta garraio publikoa bultzatuta, zori oso garrantzitua izango da, gure mugikortasuna obetu egingo dugu. Eta bestalde, turismoa indartu nahi dugu, segun nahi dugu durango izatea ideala bizitzeko, baina baita bizitateko, eta turismoa uste dugu oso kera ona daukagula, eta potentziatu egingo dugu. Gure alde zaharra indartuko dugu, horretarako Merkatu Plaza berriztu egingo dugu, eta kampaina bereziak egingo dugu, Merkatu Plaza promozionatzeko, eta horrekin gure Merkataritza eta Ostalaritza be indartzeko, eta hau guzti hau nahi dugu egin gainera modu urbil batean, gardentasuna bultzatuta, parte hartzea bultzatuta, eta horretarako tresnak erabilita eta erritarren eskura jarrita. Gure alde zaharra.